Dale, 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 pásatelo, pásatelo Dale, dale, pásatelo, pásatelo Ya, 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 déjame aquí, déjame aquí Yo, ¿ah? ¿Cómo? Estoy grabando, estoy cubriendo Ya, tranquilo, tranquilo Tranquilo, ¿qué pasó? Se está grabando, no se preocupe Y así pide la fuerza de la policía ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Ah? Me gusta ya su pueblo, con el respeto que ustedes merecen ¿Pero qué pasó, teniente? ¿Qué pasó? Nos dicen que ustedes fueron a cubrir el llamado de la comunidad cuando lo reciben a piedra y a palo Coméntenos, para que queden evidencias Gracias Ya, tranquilo ¡Ey, ey! Así no, así no, así no Ojo que ya aquí pasó ya una vez Cuidado Cuidado que ya pasó una vez Ya murió un joven Y usted conoce la historia Así no ¿Y por qué, tío? ¿Ah? ¿Ese era el naipo, chavo? ¿Quiere, quere, quere, quere? No, papi, pero de frente no, hijo Te vas a dañar la vida Ya Papi, ellos están tirando piedras, no están tirando balas, papi Pero no dispares de frente que te dañan la vida No dispares de frente Están tirando piedras, están tirando piedras La mala, otra, otra, otra Tomo Otra, otra Dale, dale, tranquilo Doña Nubia, deja eso ahí, doña Nubia, tranquila Porque ya está ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!